La Secretaría de Salud del Estado de México informó que la entidad llegó a 558 casos positivos de COVID-19, mientras las defunciones sumaron 27. En un comunicado señaló que hay 770 casos sospechosos, 218 altas sanitarias y 1.735 pruebas negativas a este padecimiento. La dependencia detalló que hasta ayer se contabilizaron 148 personas que deben permanecer en aislamiento domiciliario hasta concluir el periodo obligatorio de vigilancia epidemiológica y 165 reciben atención en hospitales. El titular de la Secretaría, Gabriel Ochea Cuevas, exhortó a reforzar la cultura del autocuidado, sobre todo en quienes integran grupos de riesgo como diabéticos, hipertensos, gente con obesidad, sobrepeso, VIH, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer, en especial si tienen más de 60 años de edad. El funcionario estatal recordó que en caso de salir por cuestiones laborales o a realizar compras de víveres, es necesario usar cubrebocas y lavarse constantemente las manos con agua y jabón, o en su caso desinfectarlas con alcohol gel. Ochea Cuevas reiteró que en el Estado de México se implementó la línea 800-900-3200 para brindar información acerca del COVID-19, así como atención psicológica a quien lo requiera. Gracias. Gracias.